En el presente video, mis compañeros Manuel Gutiérrez, María José Angulo, Jeffrey Fawcett y mi persona Gustavo Benjumea, les vamos a hablar sobre cómo la geometría de elementos de máquinas o cualquier tipo de estructura, afecta la distribución de esfuerzos a lo largo del elemento. Esto lo haremos mediante la fotoelasticidad, que es una técnica experimental para la medición de esfuerzos y deformaciones, que se basa en el uso de la luz para dibujar figuras sobre piezas de materiales isótropos y transparentes que están siendo sometidas a esfuerzos. En este caso usaremos probetas PET de 2 mm de grosor, 15 cm de ancho y 5 cm de alto. Una de las probetas tiene dos agujeros, uno cuadrado y uno circular, que cumple el papel de concentrador de esfuerzo. La segunda tiene dos semicírculos a lo alto de la probeta. Y la tercera tiene un agujero triangular, que al igual cumple el papel de concentrador de esfuerzo. Estas tres probetas las estaremos sometiendo a cargas de tensión, compresión, flexión y torsión, mediante un banco didáctico que está compuesto por madera de pino, con cuatro varillas de hierro que le dan soporte, en los apoyos hay manivelas para hacer tensión y compresión. De un lado tiene un apoyo fijo y del otro lado se permite girar para así poder aplicar torsión. En la parte superior del banco contamos con una pieza adicional para hacer flexión, mediante un tornillo que se puede empujar fácilmente con la mano. Primeramente debemos aclarar que para poder ver el fenómeno de fotoelasticidad estamos implementando una pantalla de computador, el cual emite una luz blanca polarizada que pasa a través de la probeta y con un filtro polarizador que está justo detrás de la cámara podemos observar los esfuerzos internos dentro de la probeta. Como podemos ver, sin aplicar ninguna carga externa, no hay esfuerzos concentrados en ninguna parte de la probeta. La probeta que primero examinaremos será la que tiene una muesca en la parte inferior, la que simula una grieta externa. Le aplicaremos la carga de tensión. Poco a poco vamos tensionando la probeta y podemos ver como se van concentrando los esfuerzos justo en la punta de la muesca, ya que esto es un concentrador de esfuerzo. Una vez aliviada la fuerza de tensión, comenzaremos a aplicar la fuerza de compresión. Este par de fuerzas las estamos aplicando al apretar unas tuercas con manivela al lado y lado del banco, la cual van haciendo que la probeta se tensione y se comprima. En este momento podemos ver claramente que al aplicar compresión a la probeta, también encontramos una concentración de esfuerzos en la muesca, ya que esto sigue generando una concentración de esfuerzo. Ahora procederemos a aplicar la carga de flexión, luego de haber agregado al banco una plataforma de madera que nos permite con un tornillo aplicar la carga. Como podemos ver, en el punto de aplicación de la carga y en la muesca se están concentrando los esfuerzos. Por último procederemos a aplicar la carga de torsión, luego de haber hecho los cambios correspondientes en el banco. Como podemos ver de nuevo, en la punta de la muesca se están acumulando los esfuerzos. Como se ha visto en cada una de las cargas, esta acumulación de colores es la que representa la concentración de esfuerzos. A continuación procederemos a aplicar los mismos cuatro tipos de cargas anteriores a nuestra segunda probeta que presenta una circunferencia y un cuadrado en su centro. Antes de aplicar la carga de tensión cabe nombrar que en el rectángulo se ven esfuerzos concentrados que serán esfuerzos residuales en los puntos angulares de la figura. Esto es debido al momento de cuando se modela la probeta con el rectángulo y el círculo que hay esfuerzos residuales concentrados. Ahora aplicamos la carga de tensión. Como podemos observar, a medida que aplicamos la carga, los esfuerzos se concentran en las puntas del rectángulo más que en la zona de la circunferencia. Esto se debe a las formas angulares que presenta el material que tienden a concentrar esfuerzos. Procederemos a aplicar la carga de compresión en nuestra segunda probeta. Como podemos observar, debido a los colores concentrados en las esquinas de la zona cuadrada de nuestra probeta, en donde hay cambios abruptos, notamos los esfuerzos concentrados en comparación con la circunferencia que se ven colores concentrados en menor cantidad. También notamos un cambio de color en el centro de la probeta, debido a que ésta se pandea un poco al aplicar la carga de compresión. Ahora aplicaremos en nuestra segunda probeta la carga de flexión con los ajustes antes mencionados que ya se realizaron. Como podemos observar, hay una concentración de los esfuerzos en el punto donde se aplica la carga y además en los concentradores de esfuerzos que posee la probeta. Finalmente, aplicaremos la carga de torsión para nuestra segunda probeta. Como podemos observar, debido a la acumulación de los colores en nuestros concentradores de esfuerzo que serían la circunferencia y el cuadrado, notamos más acumulación de los colores debido a los cambios de secciones transversales que ocurren en la probeta. Y además, estas concentraciones de esfuerzos van disminuyendo a medida que nos acercamos a los extremos de la probeta como tal. A continuación, procederemos a ensayar nuestra última probeta. Con esta probeta quisimos simular cómo serían las concentraciones de esfuerzos dentro de un puente de arco. Ensayaremos primero la tensión. Podemos observar cómo en el cambio de sección de la pieza se generan esfuerzos. Además, los esfuerzos concentrados en los puntos de apoyo. Seguidamente, procederemos a ensayar la compresión en nuestra segunda probeta. En este caso, podemos observar cómo los esfuerzos se concentran hacia el centro de la probeta y vemos cómo se genera una región de un color más o menos uniforme hacia el centro, lo que simboliza el pandeo que se genera por la compresión. A continuación, procederemos a ensayar flexión en nuestra última probeta. Podemos notar cómo se generan esfuerzos a partir del punto de aplicación de la carga. Vemos también cómo los cambios de sección generan colores, generan variación de colores. Por último, procederemos a evaluar la torsión en nuestra última probeta. Podemos observar cómo los colores parten de nuestro cambio de sección y se van degradando a medida que se acercan hacia el material. Por último, procederemos a practicar la carga combinada en nuestra segunda probeta, que es la que contiene dos concentradores de esfuerzo, un cuadrado y una circunferencia. Primero, comenzaremos aplicando la tensión en nuestra probeta. Luego, comenzaremos a aplicar la torsión y, por último, aplicaremos la flexión para terminar nuestra carga combinada. Podemos ver cómo la concentración de esfuerzos es mayor en los puntos de apoyo, que es donde se generan las cargas, en los concentradores y donde se aplica la carga para flexión. Esto lo podemos notar gracias a la gran cantidad de colores que rodean estos puntos. Para finalizar, nos gustaría, a modo de conclusión, señalar los posibles puntos de falla en nuestras probetas. Como podemos notar, en la imagen de la izquierda arriba, en la muesca se genera una gran cantidad de colores, lo que significa que ese punto está sometido a una gran cantidad de esfuerzos, por lo que ahí se podría generar una falla. De la misma forma, en los concentradores circular y cuadrado, se generan también una gran cantidad de colores, más en el cuadrado que en el circular, lo que también sería una causa de una posible falla. Asimismo, en la probeta con el cambio de sección, notamos que los colores se generan precisamente en estos puntos de cambio, lo que podría generar una falla también en estas zonas. Notamos también que en los puntos de apoyo se genera también una gran cantidad de colores, lo que podría significar que se podría generar una falla en estas zonas. Gracias. Gracias.